Oye, ¿cómo fue adaptar esta novela de los 50, el foco actual? Que pasa que está funcionando muy bien, toda esta cuestión de la red, que obviamente no hay muchas novelas de foca. ¿Cómo fue adaptar esta parte para el foco actual? Y lo que se ha dado también, la novela tiene un todo sexual muy marcado, ¿lo vamos a ver en la película? Pues nada, mira, primero adaptar la novela fue un gran trabajo, fue muy divertido, fue muy bonito, pero también fue muy importante podernos quitar el corset del machismo y del heteropatriarcado que impregna como la época, trayéndola al siglo XXI. Creo que eso fue fundamental porque si bien los personajes femeninos en la novela son importantes, es en la adaptación al siglo XXI cuando cobran una relevancia y se vuelven unos personajes con mucha fuerza, mucho protagonismo y que crecen. Creo que ese fue el gran salto cuántico que pudimos hacer de la novela, obviamente respetándola, porque toda, como ustedes pueden ver y quien conozca la obra de Spota, sabrá que los personajes están ahí, Albuquerque Sorrondia, Tere Rondia, Hugo Conti, Frida Becker, Liz Abel, están ahí. Entonces creo que la premisa es fundamentalmente la misma, pero estamos jugando con el tiempo y creo que poder jugar, al principio fue así como de no, ¿cómo la vamos a traer? ¿Cómo la impostura? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo podemos engañar a la gente en el siglo XXI con internet? Pero es justo eso, gracias a internet, gracias a las redes, es que podemos engañar a la gente. Tú, Irving, vas a creer lo que yo ponga en mi plataforma, en mi stream, en mi Instagram o en mi Twitter. Si yo me pongo en un yate, tú vas a creer que Edgar se le está pasando increíble cuando a lo mejor estoy en un cuarto de azotea con Photoshop. Entonces creo que nos permite jugar con la mentira y eso también nos dio una plataforma para proyectar la pelea del siglo XXI. El tono sexual de la novela es muy explícito. Todo el universo de la prostitución en Italia y todos los escarceos de Hugo Conti con sus parejas, tuvimos que reducirlo un poco porque hay que compactar tantas cosas de una novela de 500 páginas a 107 minutos que hubo cosas que tuvimos que dejar en el tintero. Pero sí, hay un triángulo amoroso que se vuelve muy divertido. Y gracias por la pregunta, Irving. El presupuesto todavía no lo podemos dar a conocer porque todavía no está cerrado. Existen, o sea, todavía estamos comprando música, estamos trabajando en la postproducción, pero como es tradición en las coproducciones entre Cinépolis y Film Tank, cuando pase la exhibición y todo, vamos a dar a conocer los presupuestos también porque esta película tiene oficina y como dinero público sentimos que tenemos que tener una transparencia y dar a conocer a toda la gente el resultado de esta película que no solo es de todos nosotros. Entonces, al igual que la derrama económica que tengamos. Por eso es que Cinépolis está haciendo un esfuerzo titánico para traer a nuestra audiencia mexicana a ver su cine. Estamos haciendo una campaña también con mucha ambición con este tiempo y muy bien pensada para que la gente se vea proyectada en su cine. Sobre las semanas de filmación, fueron cuatro semanas y media de filmación en México y fueron dos semanas y media de filmación en Italia. Aquí en México filmamos en Ciudad de México y en Acapulco y en Italia filmamos en Bari y alrededor es Giovinazzo y la región de Puglia, que también contamos con apoyo de dinero público en la Italia. ¿Debuntas como director? ¿En qué momento decides que esta, esta obra, sea la historia con la que quieres debutar? La segunda, si puedes hablar del elenco, ¿no? O sea, cómo eliges a todos los que están, a Andrea, a Miguel, ¿no? Y la otra música que acabas de comentar es que, pues ahí, por lo que vimos y escuchamos, pues hay temas como muy, no sé, o sea, Peso Pluma está, no sé quién la canta, pero la de Roqueteamo, ¿no? Muy, muy famosa en Italia que hasta se ponen a cantar en la calle, etcétera. Son esas respuestas, gracias. Gracias Lucero por tu pregunta. Pues sabes que este es un proyecto que llevamos gestando Miguel y yo desde hace 10 años, justo desde que adquirimos los derechos y los desarrollamos. Originalmente iba a haber otro director, yo escribí la adaptación, invitamos a ese director a trabajar, pero después pasó el tiempo en lo que levantábamos el proyecto porque iba a ser originalmente de época, pero se volvió una película muy cara. Vino la pandemia, tuvimos que cambiar de director. Hubo un momento en el que Miguel y yo estábamos ofreciendo el guión a quien se cruzara, ¿no? Así como de buscando quién lo dirigía, pero también con el apoyo de los productores y este en Pupón, que me dijeron, oye, nadie conoce el proyecto como tú, creo que te puedes dar un paso adelante y dirigirla. Tenía experiencia como guionista, como productor. Entonces fue así que con el apoyo de Cinépolis, con el apoyo de Telemundo Estudios, con el apoyo de los coproductores de Italia, de FD y de Lyft, fue que decidimos en ese momento dejar que fuera, dejar la parte de época afuera y eso fue como la oportunidad de la Eureka que dijimos, vamos a traerla al siglo XXI, también para que el costo sea menor, como una ópera prima, que tenga más sentido, pero al mismo tiempo que nos dé más libertad. Y en ese momento fue que decidí tomar la batuta de director y fue una experiencia increíble. Y nos sentimos muy contentos porque todo fluyó muy bien. Sobre la música, la canción de Será Porque Te Amo, de Richie Poverty, es la canción del tráiler. Pero esa canción solo es una probadita. La otra probadita es Peso Pluma, la bebé. Quisimos poner esa canción en la película porque da como una buena idea del universo de Teresa Rondia y también de la música contemporánea. Pero la película está llena de sorpresas en el ámbito musical. No se las quiero espolear, pero sí es como de las cosas que más nos hacen ilusión y que gracias a una producción sólida y ambiciosa es que podemos ofrecer un soundtrack increíble y también un score hecho por Camila Ugoldi, mexicana e italiana, que está fantástico. Entonces, cuando vean la película van a alucinar con las canciones que hemos elegido y se van a divertir muchísimo con la película. Sobre el casting, el proceso de cast lo hizo en México Alejandro Reza y fue un proceso también que estuvimos trabajando mucho con los productores, hablando, pensando mucho y fue un proceso delicioso. En el momento en que empezaron ahora sí que acá hay los nombres grandes como Miguel Rodarte. Miguel Rodarte fue como nuestra primera decisión que dijimos queremos trabajar con Rodarte, queremos que alguien de ese peso y de esa experiencia y esa capacidad histrónica nos pueda empujar a la peli y que sea la punta de lanza del ensamble actoral. Y creo que fue una decisión muy acertada porque eso permitió conformar un equipo delante de cámara que se comunica y que creo que le da mucha emoción a la audiencia. Junto con Miguel Rodarte pues tenemos Esmeralda Pimentel que también hizo un trabajo fantástico y Carol Sevilla en su presentación estelar en cine porque ella viene de la serie Soy Luna que es muy famosa en toda Latinoamérica y el cast en el que trajimos a Andrea Arcangeli y Maurizio Lombardi principalmente fue hecho con el equipo de coproducción de Italia es Vitoria Rosario que ya hizo ese casting y desde que vimos a Andrea Arcangeli su belleza pero sobre todo su talento y la capacidad que tiene para ir de un lugar a otro en términos de rango actoral fue que decidimos ir por él y después Maurizio Lombardi que ahora tiene mucho éxito como el policía de la serie Ripley que está en Netflix que tiene súper buenos reviews y que ahí está no sé si quieres decir algo de pues estoy muy feliz que cuando acaban de encontrar mi celular y estaba yo así de honesta fue una delicia trabajar con el elenco y el ensamble que se armó definitivamente creo que cada uno está muy bien en su papel todo el ecosistema político que fue el que a mí me tocó como más o menos lidiar pues tenía un equipo maravilloso de actores la tenía a Enrique Arreola por un lado a Esmeralda Pimentel por el otro lado Yuriria que es mi esposa también en fin creo que pues son de esos proyectos en los que sabes que tienes en tus manos algo muy grande y que pues más vale que te salga bien y que lo hagas con atención y prestarle como pues dedicarle el tiempo de preparación y pues entregarte con suerte a poder dar como la magnitud de los personajes que están planteados en la novela y creo que cada uno de nosotros entramos como en esa en esa frecuencia de apostarle a generar la historia pues tan grande como está planteada y darle a los personajes la dimensión lo más grande posible que obviamente siempre van a ser mayores que uno entonces pues es una verdadera fortuna el poder tener como este tipo de inspiración en el set y creo que un proyecto de esos que te entusiasma desde el principio hasta el final sabiendo que estás participando de algo que es muy significativo importante diferente original único e irrepetible ¿Cómo es el cuidado de mantener en esta adaptación que se mantenga en una especie de crítica social y no pase a ser una sátira por así decirlo que sea como tal una crítica reflexiva más en los tiempos que estamos viviendo Pues creo que trabajando desde el guión leyéndolo con nuestros productores justo manteníamos ese cuidado para que no se fuera una farsa y fuera algo que que se desviara de nuestra intención sino que fuera yo cuando nos preguntan el género de la peli nosotros lo vemos como un thriller drama porque si hay vínculos políticos hay vínculos de aspiración social hay vínculos de redes sociales entonces creo que eso nos permite encontrar formas narrativas que se vuelvan a la vez muy entretenida a la vez que invitamos a la gente a que pues reflexione un poco sobre nuestra realidad queríamos mantenerlo dentro del universo muy mexicano pero también dándole una ventana al mundo por eso creo que Italia juega un papel tan importante en la historia y en la narrativa no sé si te chorié o respondí a tu pregunta yo nada más añadiría que creo que es una película que tiene muchos ángulos muchos ángulos de lectura y creo que Edgar ha mencionado algunos pero pues habla de el malinchismo habla de la corrupción en la política de las redes sociales en fin creo que esos por lo menos esos tres temas están vigentes y presentes y el racismo también entonces creo que todos estos ángulos son ángulos interesantes y atractivos para la película y para el espectador entonces creo que ya tocará el momento para que lo descubran ¿Ustedes qué piensan que el público mexicano va a pensar después de ver la película? Bueno creo que y lo puedo decir desde la perspectiva de Cinepolis y de Cinepolis distribución pocas veces nos nos topamos con películas mexicanas que tienen una una ambición y un alcance tan amplio y tan digamos tan vasto como casi el paraíso y lo digo digamos de una manera muy general porque nos toca ver muchas películas a lo largo del año nos toca exhibir una gran cantidad de películas mexicanas nos toca distribuir también a través de Cinepolis distribución alrededor de 10 títulos al año pero de verdad pocas veces nos hemos topado con una película que tenga este tipo de ambición y este tipo de profundidad en su en su historia en su en los personajes en las locaciones la producción realmente es una gran película y lo que creemos que la gente va a salir diciendo es acabamos de ver algo que pocas veces hemos visto en el cine mexicano una película que es difícil compararla con otras producciones mexicanas por todas estas características que tiene la pregunta es bueno son dos preguntas ¿cómo fue trabajar con Karol Sevilla ya que se conjuga que es su primer largometraje y tu ópera prima y la siguiente si planean hacer una secuela trabajar con Karol Sevilla creo que puedo hablar por todos fue un sueño o sea es una es una chava con una energía con un profesionalismo con un sentido del humor con una visión que me sorprende que no haya trabajado antes en cine porque es una gran actriz es una gran profesional encontrar los ángulos en guión trabajando en trabajo de mesa antes de y en ensayos antes del rodaje me permitió conocerla mucho más y también explorar otros ángulos para el personaje que ya habíamos escrito sobre el guión y dijimos oye ¿por qué no nos vamos así a este otro lado? ¿por qué no jugamos en otra dimensión? y creo que un personaje que antes era un poquito era más básico cuando llegó Karol y se puso el traje de Tere Rondea eso fue una locura arrasó o sea y la van a ver en la película porque es increíble creo que va a ser una explosión con esta gran actriz y también creo que la comunicación que tuvimos todos tanto el ensamble actoral con dirección y con producción fue súper bonito fue algo padrísimo sobre la ahora sobre una secuela existe la secuela como bien dice Miguel Paraíso 25 que escribió Luis Spota ya en los 80's y siento que casi el paraíso es mucho más su narrativa es mucho más poderosa y casi el paraíso digo Paraíso 25 tiene algunas cosas interesantes pero no sé si sería la secuela ideal creo que creo que también da para mucho más con las historias que estamos creando y bueno si se hace una secuela pregúnteme aquí al señor productor